Esta será una Navidad distinta, pues cierra un año diferente. Uno donde aprendimos a valorar lo que tenemos, pero también lo que otros necesitan, donde compartir, así sea poco, es lo que más importa. Por eso, en Prosegur Alarms apoyaremos a tres fundaciones en una acción benéfica, donde tu voto es el mejor regalo. Casa Ronald McDonald, Teach for All y Best Buddies. Si eres cliente, ingresa a regalacomprosegur.com y conoce sus historias. Solo debes votar por la causa que más te interese. Y Prosegur Alarms realizará la donación a cada fundación de acuerdo a los votos obtenidos. Esta Navidad, ayúdanos a llevar el mejor regalo a quienes más lo necesitan. Prosegur Alarms.